Música Rescatan a Anacleto en medio de la mar La agrupación de títeres, los bufones a la mar, presentó el espectáculo El Gran Delirio de Anacleto y Cascarrabias Fue el teatro universitario donde el rescate del títere se llevó a cabo Luego de pasar por un gran número de obstáculos y peligros, Cascarrabias, el extraterrestre extraviado, pudo vencer al pirata Malapata en medio de la mar Anacleto y Cascarrabias, amigos inseparables, viajan por el mar muerto en un barco de papel Cuando de manera sorpresiva, Anacleto es raptado por un pirata Malapata para ser esclavizado Un amigo tiene que hacer lo que tiene que hacer cuando otro amigo está en problemas Dijo Cascarrabias y momentos después fue devorado de un solo bocado por un enorme tiburón Ante un teatro lleno de niños, niñas y sus papás Las aventuras de los personajes aprovecharon la interacción de grandes y chicos con gritos de ánimo y recomendaciones Todo para tratar de salvar al amarillo extraterrestre Integrada por Marcelo Pablo Fernández, titiritero y artista plástico Y Sophie Giles, actriz, titiritera y cuentacuentos La agrupación México-Argentina es una compañía de trayectoria internacional Y no es la primera ocasión que participa en las actividades culturales universitarias Con el brindis de la traviata del compositor de origen italiano Verdi Culminó el recital de Belcanto ofrecido en el foro abierto Socorro Astol Que dio lugar a los jóvenes estudiantes de la licenciatura en música Y la carrera técnico instructor en música Así como integrantes sobresalientes del coro universitario A ofrecer lo mejor de sí en la tarde de este domingo Bajo la dirección de la maestra y cantante soprano Perla Orrantia Fundadora de ambas agrupaciones El coro infantil y juvenil de la Casa de la Cultura Hizo su aparición para interpretar una pieza de la ópera Carmen Y entre vítores y aplausos Los más pequeños volvieron a tomar su lugar Para así deleitarse con lo que en un futuro pudieran ser cantantes de ópera Enmarcado dentro de la programación del Festival Internacional Universitario de la Cultura Y en ocasión de los festejos del 149 aniversario de la máxima Casa de Estudios del Estado Las gradas del recinto estuvieron abarrotadas por familiares y amigos De los artistas que disfrutaron de una tarde llena de ópera y grandes voces Cultura Guas Cultura Guas Cultura Guas Li-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju-ju. ¿Por qué en los artistas que disfr comedy?